En el día de hoy, según publicó La Voz del Interior, se levantaron los bloqueos y restricciones realizados en Villa Parque Santa Ana y Villa del Prado, luego de que el COE central de la provincia decidiera esa medida tras la cantidad de casos de coronavirus positivos detectados en la región. Además, se procedió a liberar a la Ruta 5 en esos sectores que hasta ahora se mantenían restringidos en la circulación. De acuerdo con los datos brindados, se realizaron allí más de 1.500 testeos, donde todos dieron negativo ante una situación epidemiológica considerada favorable, el COE recomendó levantar la restricción. De todas maneras, se continuará con la cuarentena dispuesta a nivel nacional y bajo las recomendaciones generales. El pasado viernes 10 de abril, el Centro de Operaciones de Emergencia determinó la implementación de acciones epidemiológicas sanitarias, socioeconómicas y de logísticas extraordinarias en Altagracia, Villa del Prado y Villa Parque Santa Ana, con el objetivo de proteger a la comunidad de esa zona ante la detección de seis personas con diagnóstico de COVID-19, el caso índice y cinco contactos estrechos, y debido a que no se había podido determinar el nexo epidemiológico del caso índice.